y muy bien a todos chicos y chicas estamos viendo un video para el canal y esta vez estamos aquí en un nuevo vídeo de among us este juego que es nuevo digamos están practicando y este es el primer vídeo de among us que traigo al canal y bueno no voy a jugar con amigos porque lamentablemente creó una comunidad invité a unos cuantos amigos y discord me desalizó la cuenta y debido a eso la pelea ayer hoy día me respondieron me habilitaron la cuenta un amigo me pidió que le pasara la invitación y me volvieron a deshabilitar la cuenta no sé qué en qué va a quedar este tema con distor pero bueno sólo esto les informó y bueno vamos a hacer una partida norteamérica ver 59 a ver vamos a buscar y chicos me está olvidando suscríbanse dejen su like compartan y comenten y dentro intro que entra y los peca vale chicos ya estamos en la primera parte de una de las ciudades como me gusta que se puede correr y bueno chicos como les comentaba en la introducción me deshabilitaron la cuenta de discord porque mandé una invitación amigo y me deshabilitaron anoche a las 12 de la noche o una era o entre la 1 y 12 y 2 de la mañana me deshabilitaron la cuenta de discord según ellos por motivo de spam y bueno me la habilitaron de nuevo y un amigo me pidió una invitación para mí comunidad de amoc us y se lo pase y ahí me volvieron a deshabilidad deshabilitar la cuenta en otras palabras y bueno esto fue lo que pasó con mi cuenta y ahora estoy en otras palabras apelando para que me la vuelvan a activar porque saben que tengo servidores servidores que tengo yo el dueño que no son míos y no es el de tefo por ejemplo el otro es mi comunidad de amocus que tiene más de 100 usuarios y bueno chicos se los dejo abajo en la descripción por si que se quieren unir aunque no esté voy a tratar de hacer que me habiliten la cuenta y bueno chicos solo les comentaba eso yo le doy escape porque no he visto nada dime que dime que el hankin ha hecho misil y autorreport me cabreo que es que ha hecho esto entrega entrega entre todos nos debemos de bíbotar ya lo hubiésemos claro no vale chicos que hay en el fondo voy a poner ahí mis calidades cuando a ver está de luz de navegación estabilizada utiliza tarjeta vale ya es el anaranjado que rata esta calavera significa peligro peligro que rata que rata chicos ya bueno vamos con la siguiente partidinha bueno chicos estamos en la segunda partidinha de amocus y bueno veremos que tal nos da esta partida velocidad por uno dos por uno visión del impostor por visión del tripulante no han puesto tiempo de voto introducción uh chicos eso hay mira o man y yo se rojo ya vale te debemos que hacer algo esta calavera significa peligro peligro si no nos pegamos a uno no se porque me cae eh 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 si no ya ganamos ni si chicos like por esta wing y bueno no me retrito y bueno chicos hasta acá el video de hoy sé que aquí recortó un fuerte abrazo a todos se les agradece por ver el video no se olviden suscribirse dar like unirse a mi comunidad de amocus hay postulaciones para estar y bueno veremos si es que me habilitan otra vez la cuenta de discord y bueno chicos un fuerte abrazo a todos un saludito para toda la gente que está viendo en especial para Ike Tefo y otras personas más que no recuerdo su nombre disculpen para Tony y nos vemos hasta la próxima compañeros adiós y y Gracias por ver el video.